¿Cómo está toda mi gente de Dímelo? Bienvenidos una vez más a su serie de drama favorita porque aquí no paramos, aquí jamás paramos aquí continuamos con el éxito Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado viendo todos estos episodios gracias a la gente que comenta, a la gente que da like, a la gente que se suscribe porque hemos tenido unos grandes invitazos y eso es gracias a ustedes y estamos de nuevo en la casa de Dante porque en la casa de Dante tenemos puros invitados gourmet de hecho Dante no me deja traer ya gente que no sea gourmet después del underside porque ya eso es de, después de que rompimos con ese Dímelo me levantó los estándares y es por eso que como traemos los estándares altos traemos el día de hoy a uno de los grandes raperos que ha dejado esta tierra neolonesa así es mi gente, les estoy hablando del buen Killer The Kid ¿Cómo estás carnal? Muchas gracias mi hermano, como siempre un gusto poder estar aquí contigo muchas gracias por la invitación y por la presentación no hombre, de qué hermano, muy merecido oye güey, como, digo, yo entre mis compas y así cuando escuchábamos tus rolas y todo deseamos nos referíamos a ti como Killer de que no, vamos, el Killer, el Killer, el Killer o sea, entre tus compas también te dicen así, Killer o... siempre, no se saben ni mi nombre muchas veces te dicen, no, con Killer, ¿quién es ese vato? es como... es un compa imaginario, no, o sea, es una manera como que muchos así se refieren a mí siempre me han dicho Killer desde, pues desde bien morro y hasta la fecha me siguen diciendo Killer y llegan a preguntarle a mi mamá por Killer, así ya cuando gritan Maya enfrente de tu casa o... ¡Killer! se los encuentran a mi hermano o así y así siempre me han buscado siempre ha sido mi AKJ y pues hasta la fecha todavía aquí andamos oye güey, y... o sea, eso es como que muy de los raperos, ¿no güey? de que el... o sea, digo, obviamente en el barrio también no falta el vato al que le ponen de que... ¡eh, gordo! y toda la vida le dicen así, güey pero con los... se les queda, se les queda se les queda y con los raperos también funciona mucho así, güey o sea, de que llega un punto donde al chile como tú dices, güey, o sea, la gente hasta se le olvida tu nombre se le olvida tu nombre y ya te ven como con esa persona o sea, ya es una personalidad que tú tomas o un personaje también puede ser y así se refieren y entre raperos pues nos ha pasado siempre tenemos como que cada quien su apodo que trasciende y se queda para toda la vida, ¿verdad? y sigues creciendo y le sigues diciendo igual a tus compas, ¿no? así como que por su apodo pero es algo bien chingón de poder tener como que un alias de tu personalidad y de lo que tú creas en este lado que estamos hablando de que es la música y todo eso sí, nos han conocido más por el nombre de Killer oye, carnal, y al chile lo voy a decir como es ojalá no se me ofenda nadie de los que vea este video y yo me incluyo, ¿eh? yo me incluyo dentro de ese paquete sin albur pero, este... en una época, carnal, donde la neta todos los AKAs son nombre y apellido o un skipper, güey o sea, muy, 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 muy digamos, con un trasfondo o con una simplicidad de buscar un apodo ¿de dónde viene el Killer The Kid, güey? o sea, yo escucho Killer The Kid y se oye con madre o sea, se oye como... o sea, a ti te dicen el skipper y tú piensas que ese vato es la perrita de Barbie, güey pero tú oyes Killer The Kid y dices ¡ah, sato, huevo, rapea, güey! y te mete un chingazo o sea, ¿de dónde viene el Killer The Kid, güey? Killer The Kid ya fue... ya fue cuando... siempre me dijeron Killer o me decían Kila o sea, mis compas con los que yo empecé a rapear y mis compas con los que me juntaba y con los que teníamos nuestro club en ese tiempo y siempre me decían Killer o Kila y de ahí en adelante siempre Killer y ya cuando ya lo hago Killer The Kid es porque pues me gusta mucho ese tema de la onda de las... del viejo este y todo eso entonces el Killer me ha gustado y siempre me ha gustado pero lo sentía como que era muy simple muy solo muy seco y entonces ya fue cuando le quise poner Killer The Kid ya por el pistolero Billy The Kid entonces ese es el significado en sí porque pues no se puede decir Killer The Kid pero yo lo digo por Billy The Kid y así fue como se quedó y así es como lo he tenido siempre hay visto yo creo que raperos que se llaman The Kid Killer en Estados Unidos o sea, sí me ha topado banda que de repente te agrega y mames, tiene el mismo nombre y es lo mismo que yo pero en otro lado o sea, en otro multiverso, ¿no? pero ese vato lo eligió así y entonces yo yo siempre fue como Killer The Kid y me dice no, es que la forma correcta es decir The Kid Killer y le digo no o sea, es como como tú lo quieras como vaya en mi caso así fue sí, o sea entonces así lo dejé ajá, sí yo le di a esa ese significado o ese valor inclusive lo dices en una rola, ¿no? si no me falla la memoria es que da kid así como Billy Simón es este el chidito, güey es que si es un o sea, si siento que ah, chingón no, está bien es que los no sé pues es que también todo también va de de la mano de lo que haces, ¿no? claro y pues como que es lo que más te fijas, ¿no? como que cómo te vas a apuntar y cómo va cómo te van a decir o cuando vas a sacar un disco o cuando te van a poner un flyer entonces ya es el nombre que se queda he querido como que cambiármelo pero mejor lo dejo así pero eso es algo como que muy de raperos, ¿no? a todos nos pasa eso que en algún momento decimos no, mi carna la chile intenté cambiármelo pero se quedó o sea, como que todos en algún punto decimos como que la neta pensé en cambiármelo pero la chile ya como que me acostumbré la gente se acostumbró y ya mejor lo dejé así, güey exacto así ya lo dejas y ya es como se lo saben porque de hecho puede cambiar a killer da kid o sea, yo tengo rolas que están como da kid con da y ahí como con t-h-e o sea, y muchos dicen de que en los comentarios es el mismo vato o es otro vato o sea, ponen así en los comentarios el signo de interrogación de que si es el mismo y yo pues sí es el mismo o sea, siempre ha sido el mismo nada más que a veces lo usamos de una forma porque un diseñador que en ese tiempo yo tenía que se llamaba Mario Martínez que le mando saludos Mario hizo el diseño como dijo, yo quiero así que diga da kid y él le puso y con doble doble D ¿verdad? o sea, el kid o sea, es como él me mandó el diseño y yo dije con madre me gustó pero ya después ya le perdimos el hilo ya contactó a otros diseñadores o yo mismo ¿verdad? y entonces ya le cambiaba yo la le cambié el de kid dije, no para que se quede mejor de kid ya para que no haya mucha movedera de todo eso tienes que registrar todos entonces todos de todas las formas de aquí de aquí killer todo lo que se pueda para que no haya problemas en el futuro es un pedo ya cuando entras en temas de autorías ya es un rollo copyright y todo eso imagínate hay muchas cosas que sí por ejemplo en la cuestión de la música en cuestión de los amplers y todo eso muchas veces te toca de que bueno ya casi no lo hago pero antes si dejaba fragmentos de la canción del artista en realidad ¿verdad? donde yo sampleé y donde yo empecé con cómo empieza el beat ¿verdad? y como que lo dejas de referencia pero ahora ya no se puede pues por ese tema de que de que luego te lo detecta el copyright y los derechos de autor y te la tumban entonces es un es otro tema es otro tema también la neta sí se debe haberte un problema pero fuera de esos problemas este ya entrando un poquito más en en la temática de tu ambiente carnal de tu carrera y acá o sea a ti ¿en qué cuántos años tienes? yo 37 años 37 años 87 ¿y naciste en? 37 perdón ¿naciste en? en Monterrey Monterrey, Nuevo León y en qué o sea en qué momento evoluciona así o oye o sientes tú que llega acá el boom de Killer La Kid porque yo me acuerdo que de la nada carnal yo estaba así cotorreando con banda y de repente me ponen precisamente esa rola la donde dices La Kid como mi excuse me y yo igual que pedo con este vato o sea era y era una una forma de rapear bastante creo que muy distinta güey a lo que veníamos escuchando precisamente en Monterrey o sea además no me voy a ir mucho a que si en México o que si en la chingada pero como que sí que alguien de Monterrey trajera como que ese estilo teniendo de que antes pues que hagan berros ¿no? que menten blanco que con las referencias que teníamos claro este llegas tú y de repente ya estabas como haciéndote referente más chino ¿en qué momento sientes tú que la carrera de Killer empieza a tomar una forma más seria más seria porque digo yo empecé a escribir como a los a escribir a escribir a los 13 13 estamos hablando de eso fue en el 2000 justo pero yo no yo no mostraba mis rolas o sea yo nada más las escribía y yo no tenía todavía la identidad no le había dado la identidad que yo quería a la música de decir la verdad no tenía ni coherencia lo que estábamos haciendo y no me atrevía como que o sea nada más a ciertos compillas así cercanos les enseñaba lo que escribía pero era hasta que como que tú te sintieras a gusto de lo que hiciste eso me tomó como 3 años o sea de a los 16 años es cuando ya ahora sí ya empecé a rapear o sea ya empecé a rapear y y fue cuando yo pues yo siempre estuve haciendo rolas siempre estuve haciendo rolas y pues producía otros a otros vatos y nos poníamos o sea yo trataba de entrar en ese en ese punto donde pues a mí para mí fue muy difícil poder grabar mi primer rola y tener mis propias pistas yo me acuerdo que compraba pistas que las tenían otros raperos o sea me vendían cosas que ya alguien ya las tenía y yo después de eso me di cuenta en eventos y dije no mames se supone que yo te la compré y que nada más yo la tengo desde ahí yo decidí empezar a hacer hacer música hacer mi propia música hacer mis propias pistas y entonces yo cuando veía un rapero que le tenía esa le veía yo ese potencial de que este vato puede ser muy bueno pero no tiene nada o sea no tiene ni siquiera pistas no tiene ni dónde grabar me gustaba mucho tratar de hacer eso de hacer esa sinergia con más personas para qué pues para que fluyeran las cosas como a mí no me pasó a lo mejor siento que no fue que en ese tiempo era difícil pero pero pues sí o sea había muchos egos siempre ha habido mucho ego en el rap y antes tenías que pertenecer a un crew para figurar verdad y ser parte de algo entonces yo yo siempre estuve haciendo música siempre subía mis mis rolas al MySpace y al SoundCloud que creo que todavía está activo el SoundCloud y empezaron muchos 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 raperos o sea primero la gente que es del rap y la gente que hace rap y que ya tiene mucho tiempo haciendo rap y los que estamos empezando o los que estábamos empezando y nos empezamos a compartir eso y empezó a surgir o sea eso fue de nunca dejar de hacer rolas o sea nunca dejar de hacer música y fue el punto donde ya lo llegaron a los oídos de los demás verdad o de la persona de las personas correctas porque pues música siempre va a haber música basura hay música muy buena pero la música buena yo siento que tiene que llegar a las personas correctas y era lo más difícil dirigirlo dirigirlo de esa forma y que también te tomaran en cuenta o sea que dijeran ok está chido o sea que lo mismo te lo acepten verdad pero fue muy difícil fue demasiado difícil estar haciendo música música hasta llegar a los oídos correctos y a llegar a programas como el tuyo o sea este tipo de plataformas de gente seria que lo hace siempre serio y esa es la forma como siempre hemos trabajado de hacer la música de la manera más seria y de la forma que más nos ha gustado y siempre gracias a que cuando no sé por qué tenemos ese efecto de que la gente lo comparte o sea la gente es los raperos que no conozco a todos pero creo si conozco a la gran mayoría y son los mismos que como yo admiro su trabajo ellos también te lo admiran y lo comparten y eso es lo que hace que llegue o sea eso es lo que me ha servido mucho y también siento que he tenido mucha suerte con eso o sea de rodearme con gente con gente buena que que siempre está sumando en tu en tu camino eso es lo lo importante bueno ahorita me llamó mucha atención que hablaras mucho como de las dificultades de este mundo del rap porque a pesar de que a lo mejor ahorita la gente dice que cualquiera puede hacer una rola y pegarla y todo el rollo pues no es tan fácil o sea no es como de que me grabo algo pum lo subo y ya está y que la gente lo escuche y por ejemplo para los raperos en ese tiempo pues mucho menos estamos hablando de otras épocas donde ahorita a lo mejor ya es más mainstream ya es mejor visto ya es más fácil de compartir ya es más fácil que te encuentres a gente en un carro escuchando escuchando rap o sea y más gente por ejemplo me imagino que a ti también te pasó conocer gente que le decían de que hasta sus mismos papás de que nada no escuché esa música no es de delincuentes y de chica ajá y ahorita pues los morros tú ves cantando a los niños en la primaria rola de Danny Flow ya es algo que no tiene control ya no se puede controlar que se salió de las manos de todos antes yo me acuerdo que si escuchabas control machete cuando ese tiempo era como que no escuches eso chéve 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 o sea no escuches no te dejaban y estabas de morrillo o escuchar letras más más explícitas que ya existían también pero el tiempo era el de las maldiciones y ahorita dicen cosas más más explícitas pues ya con un chingo de contexto y te dan profundidad a una cosa y dices bueno cada quien cambiaron los temas o sea cambiaron los tiempos cambiaron las las cambiaron las plataformas cambió todo o sea la moda la moda bueno se repite y regresa pero pero la música si ha tomado otra forma siento yo y que crees que ha sido lo más ahorita que hablabas de las dificultades y lo difícil que crees que a ti como rapero fue lo más el camino más difícil no sé si hay algo en específico en todo ese camino donde dijiste güey este rollo se me está dificultando mucho o si de plano hubo un momento donde dijiste ay güey no sé si seguirlo o no o sea cuál cuál crees tú que fue el momento más difícil y cómo lo superaste güey bueno nunca nunca se me hizo de tal cual difícil en el sentido de ya no no poder hacerlo o sea siempre busqué los medios de cómo sacar lo que lo que lo que tienes y lo que creas y darle darle vida a eso y darle forma a todo eso siempre siempre he tratado de buscar las formas difícil muchas veces en cuestión de que la industria musical es difícil o sea si es difícil me llegó a tocar de que a firmar contratos que no cumplieron y hacer cosas que de la forma donde te la crees no de que tienes toda por así decirlo toda la leche y vienes con todo el entusiasmo de querer ser un artista y hay gente que te topas en el camino también y te dice yo te voy a hacer famoso yo voy a hacer esto contigo y vas a ganar tanto y a la mera hora no pasa pero eso nunca tampoco interrumpe tus sueños verdad es como que tienes que tomar más decisión para la próxima y más determinación y saber y agarras ya ese colmillo de saber con quien si trabajar y con quien no y si le quieres dar como un artista independiente y solista también eso son como que muchos caminos que te va que te va trazando el mismo medio y el ambiente siento que llega el punto donde puede ser difícil porque ya tienes otras ocupaciones o si te toca ser padre de familia como la mayoría de los de mi edad de mi generación que decía ellos ya tienen otros otras ocupaciones y dejaron sus sueños ahí verdad vi un un documental de a mi me gusta mucho la música de acetato de vinil entonces cuando hay oportunidad me pongo a escucharlos verdad y hay hay un documental que le hacen a un productor creo que es no sé si es a Evidence o alchemist pero dice la mayoría de todas esas de todas esas esas filas de discos que tenemos ahí son sueños rotos o sea son joyas que en realidad ya son sueños rotos de un artista que confió tanto en sus músicos y en su en su música y lo llevó hasta poder grabar un disco LP y inmortalizarlo ahí pero al final del día quién sabe si lo logró o sea son son sueños rotos entonces eso eso a mí me movió bastante y dije y otras entrevistas que he visto que digo terminas haciendo lo que no te gustó lo que no querías convertirte pero la mayoría de las veces tratas de si es la música bueno vamos a crear música y vamos a dejarla ahí no podemos guardarnos la verdad y ser egoístas y no compartirla si la puedes compartir entonces si si es algo que eso me mueve mucho el seguir haciendo lo que lo que hasta la fecha hacemos si paré un poco por cuestiones de que se presentó lo de la pandemia este se cayeron muchos eventos lo que le pasó a todo el mundo pero eso fue como que también me me hizo darme el tiempo para para ver que seguía que sigue después de este de este cambio de todo porque cambiaron muchas cosas después de la pandemia que muchos ni se han dado cuenta pero si cambió todo el mundo y a partir de ahí me yo me encerré a hacer música eso fue lo que lo que me tomé el tiempo entonces si lamento también el no haber estado pero siempre he estado al pendiente de todo lo que está pasando de quienes están en el main quienes quienes están despuntando ahorita siempre he estado al pendiente de todo aquí en lo local y en lo nacional internacional de todo lo que nos pasa del rap y del trap y del soul de todas las las líneas de la música que nos gusta entonces es de una cierta otra forma siempre estás ahí es algo muy cierto lo de la industria y eso de que no es que detenme de repente porque tiro mucho no 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 carnal tú tiendete yo la verdad tú déjate caer como ven en tobogán déjate caer machín déjate caer pero fíjate o sea algo muy interesante hoy que que me gustaría preguntarte a ti que tocaste todo el punto de este rollo de que mucha gente evidentemente deja de lado por diferentes circunstancias de la vida lo que realmente quería hacer porque ya tiene otras responsabilidades pero o sea al final de cuentas siempre se mantiene de alguna forma ese sueño en forma de hobby o en forma de otras cosas cuál es el sueño o meta de killer de kid en su proyecto en lo que está haciendo o sea cuál cuál es su sueño qué es lo que qué es lo que busca con eso y si sigue siendo lo mismo la misma meta el mismo sueño con el que empezaste cuando empezaste a rapear o se ha ido transformando si siento que que se ha ido transformando conforme el tiempo ya no escucho a veces lo que antes o a veces ya ni me gusta escuchar lo que lo que hice verdad o lo que alguna vez ya no es mi misma mentalidad de como pensaba cuando tenía 24 a mi mentalidad de ahora si han cambiado mis sueños si han cambiado mis ideales y objetivos si han cambiado mucho hasta los estándares cambian eso es lo que lo que me ha me ha gustado en conforme pues vas vas creciendo vas creciendo vas agarrando otro tipo de visión también y siento que ya sigo siendo el mismo niño con el mismo sueño de querer ser rapero y querer ser ser tú de querer lograrlo de querer ser alguien de querer de querer llegar ser el mejor siempre siempre ha sido mi sueño de niño y he tratado siempre de nunca desviarme de ese propósito ahora como pensaba antes de adolescente que se me hacía bien fácil todo ahora ya lo veo de otra forma y digo si sabes por donde guiar tú a donde quieres llegar llegas llegas porque llegas y el camino se puede hacer más largo cada que tú quieras pero tienes que llegar de cierta forma con los medios necesarios a poder lograr ese sueño de niño entonces siempre ha sido eso nunca nunca he querido tirar la toalla por eso porque me gusta me gusta primero que nada escuchar lo que hago cuando cuando recién está le doy mil veces vuelta para para escucharlo y sentirlo siempre y cuando ya lo puedo lo puedo proyectar y ya la gente lo puede lo puede degustar es algo que que me llena bien cabrón y es algo que me sigue impulsando a hacer más música mi sueño siempre va a ser tirarle a lo más arriba siempre querer hacer lo que está a mi alcance y de la mejor manera siempre y seguir sorprendiéndome cada vez eso es lo que me sigue atrapando porque escucho escucho MCs que me motivan a seguir haciéndolo también y de nuestro mismo ambiente también de nuestro mismo de nuestro entorno y lo escuchas y dices no mames que bueno volver a escucharlo y eso es lo que te inyecta más para seguir haciendo más música y para seguir haciendo que que ese sueño se haga realidad que que lo puedas lograr no voy a descansar hasta lograrlo así sea tenga 50 años 60 años el tiempo siempre voy a tratar de verlo con toda esa enseñanza y seguir haciendo más música y espero seguir pensando de la manera correcta y no perderme tampoco en cuando tu artista cambia y ya no es lo que tú querías no sé si te ha pasado o no se ha pasado que me gustaba más cuando era cuando tenía más hambre verdad a que cuando ya tienen hambre ya están llenos o más bien cuando ya están llenos y ya no ya no me transmite nada sí wey a todos nos ha pasado yo creo que bueno no sé si al ti por ejemplo en alguna rola en alguna ocasión te ha pasado así como de siento que aquí la cagueo me pasé un poquito pinche cursi y por ejemplo hablando de las rolas o sea por qué no más bien por qué sino cuál es esa rola que tú dices creo que esta rola fue la que cambió todo el pedo o sea esta rola fue la que empezó a girar el nombre de Killer The Kid entre la entre la raza la que ya empecé a ver de que ah cabrón o sea estos weyes la traen el camión llegó un cotorreo y ya saben quién soy ya me preguntan por esta rola tú crees que fue siento que fue la de soy siento que ese track me dio es que ha habido varias y te las voy a decir cuáles son todas las que me han hecho me han dado algo verdad por ejemplo soy llegó un punto donde esa creo que fue en el 2012 por ahí o por ahí 2010 entonces pues empezó a sonar mucho o sea así se dio a conocer por así decirlo pero yo me acuerdo que cuando pasa eso fue un efecto bien diferente con todas las rolas porque esa de repente empezaron a agregar como una comunidad de personas personas de otro de otro de otro continente de verdad por así decirlo de repente me empezaron a agregar como 30 personas de Angola todos porque una maestra de una escuela ya lo había puesto no sé si sus alumnos o no sé si en Angola les pusieron la rola porque yo platiqué con ella en portugués o sea yo platiqué con ella porque ella dice que esa rola la encontró en un mercado rodante en Brasil así así en un mercado rodante en Brasil entonces yo eso fue para mí si fue algo bien diferente nunca había pasado algo como eso y nunca te dijo o sea como de que por qué se las puso o sea cuál era el contexto por el cual se las puso me metí a su a su a su biografía ¿no? a su de Facebook y puso compartió toda una historia así de que escuchan este este rapero es es mexicano este habla de esto esto empezó así puso una semblanza bien cabrona y llegó bastante impacto que pues todos me empezaban y me etiquetó ¿no? entonces yo primero de que de aceptar todo eso de y la busqué ¿no? ¿qué onda? o sea ya empezamos a platicar bien 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 una forma bien bien chingona de de entablar una conversación con alguien que ni siquiera jamás y en portugués o sea yo ni siquiera sé portugués pero tuve que traducir muchas cosas entonces ya le le agradezco y todo pero le pregunté todo lo que pude o sea me dice no médico yo soy maestra tengo 33 años en ese tiempo entonces escuché esto y empecé a a compartirlo yo con madres eso fue estuvo muy muy chingón eso pasó con soy y cuando la que siento también que tuvo tuvo bueno impredecible también hizo lo suyo en su tiempo más que nada en SoundCloud así raperos que se acercaron pues se acercaron muchos muchos WK en Paz Descanse o sea pero en en la creo que tenía un chat el SoundCloud o sea creo que puedes tú comentar algo no sé si chat pero puedes comentar entonces ajá entonces este empecé así ya con ya con la gente de la escena nacional verdad y empezaron muchos a compartirlo Cosmopolitan es otra también que esa fue más aquí en cuestión local aquí en Monterrey siento que esa canción les gustó mucho que que ahí es cuando se acercan ya ya más más gente que yo pues no conocía que de aquí de Los Cruz y hubo mucha interacción con eso y y empecé a conocer a más a conocer ustedes entonces fueron las canciones que yo siento que excuse me también o sea que fueron canciones que me que me dieron cierta apertura con mucha banda eso fue o sea y que la misma banda pues lo empezó a compartir eso fue fue una de las cosas que que sucedieron con esas canciones así entonces ya mi mi punto de ver la 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 música digo me gusta un chingo todavía pero digo le cambiaría cierta letra pero así pensaba yo cuando estaba cuando tenía esa edad para para grabarlo y ahorita si me siguen me siguen gustando pero como 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 dices tú o sea creces y tus estándares y tus tus expectativas también crecen un chingo y y ya te gustan más 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 variedad de letras verdad pero tampoco no me quiero sentir aseñorado no no quiero escribir así o sea no quiero llegar a eso que va a regañar a todos los chavales y pinches morros no o sea quiero seguir manteniéndolo como siempre verdad pero si mis ideas cambian han cambiado y es que justo eso como que me guía a lo a lo que te quería preguntar ahora o sea obviamente han cambiado mucho los tiempos y han cambiado muchas cosas pero yo por ejemplo no sé si yo lo he platicado con dos o tres personas que hoy en día hay muchas más posibilidades y probablemente mucha más gente que grabe rap o ahora como se le conoce esto de género urbano que ya es rapear en cualquier pista un corrido tumbado ya es género urbano ya un dancehall un dembow ya es género urbano reggaeton trap ya todo como parte de ese movimiento que ahora le llaman urbano pero yo por ejemplo yo si lo he manifestado que digo últimamente siento que me falta en México rap o sea como rap pero en su estado como en su estado puro exactamente entonces justo te quería preguntar acerca de esa evolución de como como lo has visto tú ya después también de tantos años y de formar también parte de la escena en México o sea como has visto tú esa evolución del rap mexicano o sea crees que te gusta lo que está sucediendo te gustaría que fuera por otro camino y a lo mejor también esta opinión acerca de lo que decíamos al principio de que a lo mejor es medio ambiguo pero esto de que si la música basura y que si la música buena etcétera como te ha parecido que ha ido tomando todo este camino el género urbano eso es muy muy buen tema ese porque porque mira yo siento que he tenido muchos pros o sea muchos porque ya la música urbana o así decirlo pues ya se se catapultó bien cabrón o sea llegó a a lugares la música mexicana el rap mexicano vaya o la música urbana mexicana se empezó a figurar mucho ahorita ya están centrados más en la cuestión de los corridos y todo eso que eso también le dio siento que hasta le dio mucha identidad al les guste a muchos o no verdad la identidad de Voltera ver a México como como también la música urbana siento que ha hecho su papel o sea si ha proyectado ha hecho una industria que en realidad nosotros la veíamos pues muy todavía estaba muy adolescente esa industria y ahorita ya se le ve un poquito más de forma a la industria musical mexicana de música urbana muchos se desviaron también terminaron haciendo a lo mejor otra cosa que también les favoreció mucho pero en cuestión de que siento que la música se volvió muy desechable no tanto de basura pero muy desechable porque pues cada semana sale un track nuevo y sale una tendencia entonces se ha vuelto así muy rápido los clásicos acabaron o sea ya no hay clásicos hay claro hay clásicos como el rock pero el rock ya no ya tampoco no ha despuntado una banda de rock mexicana que digas fuera de el tri de zoe o sea y esas cosas no ha habido una 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 identidad también como hasta el cierto rock en Estados Unidos se quedaron los clásicos pues en el rap acá siento que también hay los clásicos que siguen manteniendo el rap como decimos en estado sólido en estado puro no me desagrada lo que está pasando pero siento que necesitamos hacer un poco más de eso o sea hacer un poco más que la música se vuelva más clásica más pura verdad que no sea tanto así como que vamos a subirnos al mame del trap todos que está con madre o sea está con madre yo no digo que no y hay quienes se quedan ahí y les y les funciona más que hacer un boom up pero también siento yo que lo clásico nunca va nunca debe de faltar verdad y no debe de morir nunca debe de ser como como dejarlo es invaluable un boom up hacer hacer eso siento yo que falta falta lo que ahorita estamos viendo con con los morros o sea que ha habido mucha camaradería en ese sentido siento que antes no hubo tanto no hubo tanta camaradería en muchos era ahorita ya muchos vieron cómo y dijeron pues vamos a juntarnos y tú tienes un millón de seguidores y yo tengo tres millones y tienes tanto o sea vamos a hacer que crezca esto siento que ahorita sí está agarrando la forma correcta pero falta mucho musicalmente eso siento yo o sea sí siento yo que no se debe de perder o sea no debes de perder el hilo de la música que a ti te transmite o sea lo chingón o sea sí siento yo eso y que no dejen de hacerlo vaya porque yo he visto morros rapeando en un parque que siguen rapeando un boom bap bien verga o se acoplan en un doble tempo bien chingón y lo hacen muy bien o sea siento que sí o sea nada más de estar de acuerdo en qué sí y qué no verdad qué sigue y qué no sigue ahorita pues sí siento yo que somos una potencia en cuestión musical de música urbana sí tenemos mucho hay muchos muy buenos productores hay un chingo de producto y hay muy buenos artistas siento eso yo que también nos dedicamos también en vanagloriar a extranjeros hasta no más no poder y dejamos al lado nuestra escena y nuestros estándares se fueron para otro lado o sea o nuestros gustos entonces siempre tiene que volver todo o sea tiene que volver a su a su raíz si Monterrey a mí me gusta un chingo Monterrey me gusta esa idea de ir y venir salir a Ciudad de México ir a Guadalajara y regresar a Monterrey o sea me gusta eso de ir y ver otros shows ir a ver otros raperos y decir ah mira cómo ejecuta este güey qué está haciendo este güey este vato le dio potencial y venirte traerte empaparte de todo eso pero no dejar la ciudad matriz de de donde saliste siento yo bueno si te va muy bien en otra parte qué bueno pero si puedes estar aquí aquí está toda la la gama de un chingo de buenas cosas ¿no? de buen material güey hay una digamos maneras así de de pensar justamente de esto de la del del boom ahora mucho visto me gustó más bien me acordé y me gustó pensarlo por lo que decías de los morridos que rapeaban así como en las plazas y así que la hacían muy bien en un boom y creo que también muchas de las cosas que se han ido perdiendo es porque esta industria este y el internet las redes sociales ya te adelantan todo o sea por ejemplo antes a lo mejor para que te metieras al rap a la cultura a entender cómo era este rollo pues te tenían que estar poniendo rap te explicaban mira es que esto viene de esto por eso dicen esto por eso hablan así por eso tocan estos temas y ese tipo de cosas y ahora no o sea ahora por ejemplo te lo digo yo desde el mundo de las batallas pues ya realmente los morros nuevos que hacen batallas ya no necesitan escuchar rap porque ya hay gente en internet que hace batallas entonces lo único que necesitan es verlos y entienden cómo está el juego y ah ok tengo que seguir el beat así ah ok tengo que hacer esto y se acabó exacto ya tiene el título eso me gusta mucho eso me gusta mucho eso de de poder verlo o sea de verlo y ser parte o sea es es un mundo ya tan tan amplio de que lo puedes puedes acceder a él o sea si eres bueno verdad porque te habrá tocado en batallas quienes por más que se aferraron pues no era lo suyo verdad pero también es un punto bien importante donde ya no necesitas ni siquiera ser parte de algo o sea para poder hacerlo o sea de que tengamos que bañar aquí y ser parte de nuestros compras o sea de restaurante ya ni siquiera tienes que ya te cruzas ese filtro que en realidad no sé si era bueno o malo verdad porque han salido muchas cosas han brotado y han salido muy buenos artistas que dices pues nunca lo vi tampoco en un evento verdad pero es muy bueno o sea no necesitas ya si es cierto o sea las tablas están ahí puedes acceder a eso tenerlo y perfeccionarlo verdad y sobre lo que tú quieras o sea sobre cualquier beat cualquier tempo y fluyes o sea siento yo que ya nacen hasta pueden improvisar bien fácil tienen una habilidad bien cabrona pero bueno fue todo un trabajo que se hizo desde antes para pues poder llegar a tener eso pero siento que qué bueno que así sean las cosas que así pasen o sea que a lo mejor yo como rapero no lo logré pero mi hijo puede que sea el mejor en freestyler verdad o sea y ha pasado o sea ha pasado de que su papá era bboy él termina siendo rapero y lo logra y lo saca del barrio o sea ha habido un chingo de historias así que que se hacen bien interesantes bien interesantes pero sobre todo el conocimiento o sea y lo que tú puedas llegar a proyectar con ese talento bueno ya brincándonos acá a otra a otro aspecto a otro síntoma a otra galaxia en pues en todo este tiempo que has vivido dentro de de la escena y todo este show precisamente alguna vez te te ha pasado o sea te ha pasado así como en ya sea en algún evento o en o sea alguna presentación en alguna vez que te hayan topado que hayas dicho ah que loco que me pasó esto o algo así como alguna anécdota así de que ah wey o sea el rap los shows me trajeron esto que al chile la neta no pensé que me fuera a pasar wey hasta este lugar sí sí fíjate que fueron fueron por eso te digo al principio que empezamos donde siento que yo he tenido mucha suerte con eso no sé por qué porque por más de que haya habido días donde dices si quieres tirar la toalla dices ya no quiero hacer esto ya no no ya no quiero ya no tengo nada que mostrar ya no quiero y sueltas el nintendo ¿verdad? pero y no te lo acabas el juego pero siempre siempre pasa algo que te vuelve otra vez y te regresa o sea te dice vente es por aquí wey o sea tiene que ser así no tiene que ser de la forma que tú quieras ¿verdad? es como es y me he dado cuenta en eventos que me ha pasado donde donde por ejemplo me pasó en un evento en la escena que ya lo demolieron yo no sé por qué creo que la pandemia lo jodió sí yo me imagino que sí porque también me di cuenta y dice chale no sé qué sea ahora pero a mí me pasaron cosas bien chidas ahí en ese lugar y una fue fíjate precisamente en un evento de de creo que de Sharif vino aquí entonces el vato o sea nosotros éramos teloneros o sea yo yo rapeé y no era no seguía Sharif o sea seguía otro rapper y otros dos ¿no? pues el vato el vato de haber estado arriba escuchando o en su rollo ¿verdad? o preparándose para salir a tocar el vato se bajó hasta donde estábamos rapeando hasta el escenario y se quedó viendo el show y yo no me había dado cuenta de eso y después me dijeron y se sube ¿no? ya termino y ya voy y lo saludo ¿verdad? ya me quedo con el vato con él y él traía el segunda voz y de que me empezaron a preguntar por mí ¿verdad? por mi música si tenía tiempo tocando cuántos años tenía ha sido España todas esas yo no nunca he ido pero me gustaría ir y qué bueno que les pareció yo así yo pues no no me la creía ¿verdad? era algo que tocó mucho en mí porque siento que esa vez hicimos el show perfecto o sea sí me siento me siento de todas las veces que hubo veces que hasta lo grabamos y quisimos grabarlo con un chorro de cámaras y no nos salía y no lo pudimos proyectar porque no salió como yo quería entonces ese show creo que ni le pusimos atención no lo grabamos pero fue uno de los mejores para mí donde yo siento que me terminé bien pleno o sea que tanto que el vato pues se bajó y y lo pude saludar ¿no? y lo pudo escuchar eso sí le tomé mucho mucha mucha atención a ese puntito y son cosas bien locas que te pasan igual con los con la gente en la escena nacional o sea muchos vatos que a mí me tocaba siempre ser el telonero o sea a mí me invitaron y me usaron mucho en eso en eventos y de que a quién le vas a abrir no pues que banda bastón alemán a si venía jera o que si venía la hispana o que si todos o sea era abrirles a esos vatos ¿no? a tequila a heptos a todos entonces pues yo yo ya los topaba todos ¿no? yo ya estaba jugando pero ellos no sabían qué pedo ¿verdad? entonces ya cuando ya te toca hacer tu parte y tocas y ves y muchos están ahí los topo estar ahí y de que ah no mames o sea un supremo que que es el del DJ del Muelas o sea que se acerque y que con madre o sea y varía banda y ah no que el clásico rapera de que así de verdad que te mira por encima pero pero la mayoría fue eso de que les gustó un chingo eso y son cosas que a mí me gustaron mucho y llegar a conocer pues a todos o sea conocer al Mau conocer a muchos muchos raperos que pues yo los veía pues muy muy pues ya eran antes ¿no? o sea no digo de que bueno por ejemplo Banda Bastón y todos esos este heptos y creo que somos de la misma generación pero tequila y esos pero pero ya los de más arriba así era era un poquito más agradarles creo yo entonces a mí me gustó un chingo ser telonero siempre porque pues nunca sabes qué va a pasar en ese ratito y ahí es cuando cuando te los topas y y te lo reconocen y tú tienes la oportunidad también de de reconocerle su su jale eso está bien chingón güey ahorita como hablaste así de toda la escena güey se me ocurrió preguntarte porque no sé güey creo que creo que a nadie le he preguntado como tal eso siempre le pregunto como que sus influencias y así pero ¿cuál es tu rapero favorito de México güey? o sea así que digas tú de que no mames este güey si lo he escuchado y si digo ah no mames como le da la neta y puede ser en alguna época porque yo entiendo pues me gustaba han cambiado o así pero me ha gustado mucho por ejemplo tengo mis favoritos en cada grupo ok o sea mis favoritos de cada grupo y solistas también o sea por ejemplo en caballeros cerco fuentes o sea siempre fue el que más me gustó como escribía y como rapea por ejemplo acá en la chemuda terma me gustaba mucho me gusta mucho su jale este o sea veía así de que yo ciertos los que para mí eran los no digo que los demás no sean buenos o sea pero por ejemplo un Bobby Boseman o sea de los de los locales o sea yo decía este vato es el que hace huevo las pistas y este vato yo sé o sea ya los 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 medidas me gusta mucho si el jale muelas también me gusta me gusta o sea siempre cuando la vieja guardia yo creo que él este me gusta hay muchos es que hay un chingo y no quiero no decir nombres porque puede haber pedos sí pero por ejemplo tu disco favorito ¿cuál crees que sería? o tu track si en dado caso no es como que un disco de que ha sido mi track favorito de rap yo creo que que entraría uno de mis de mis tracks favoritos es había un grupo que se llamaba de lo simple de Guadalajara en tenían una rola que se llamaba la reina del gueto esa rola me gusta un chingo o sea me gusta mucho esa canción es como dos milera pero me me gusta mucho porque pues sí no sé siento que me que me identifico con esa rola y y ha habido muchos así unos que que me laten bien cabrón sí o sea de mucho barato también hay mucho muchas rolas que me gustaban pero en sí no tengo así como que una un específico no sí soy bien especialista especial en eso porque yo siento que todos tienen una rola bien verga o sea una rola bien chida pero así como para decir no no sé no sé no tengo una una de la mejor me gusta mucho como la de Alemán también me gusta mucho su flow ahora que entró en la velada se mamó estuvo bien chido su entrada si lo viste estuvo bien chido la entrada que venía con este con el Mariana que venía con el Mariana y estuvo bien chido entra entra primero con con mariachi no entra primero con mariachi la de repente de repente ves que sale el 3 el alemán y no me acuerdo quién más estaba con ellos no sé si el blaze quién más estaba con ellos quedan un placazo machín machín estuvo bien chido eso güey y está con madre no que el que que el rap haya llegado hasta esas instancias porque literal o sea de todas las rolas es un boom pero ese pedo o sea bien street bien mexa bien todo o sea suena bien mexa ese pedo se ve que cuando una entrada impone bien cabrón se ve muy chingón sí sí o sea su presencia está bien chida su tiene una energía bien chida güey y o sea la rola todo el rollo o sea pinche entradón con madre güey o sea literal parecía así como como la W ándale güey vamos a otra cara la W mamón sí pero o sea justo eso es algo de lo que de lo que mencionamos al principio güey o sea de que la industria hasta dónde ha llegado güey hasta ahí canal Santiago Bernabéu tres millones y medio de personas viendo ese streaming y que te escojan a ti para que o sea entre toda la bola de gente que hay porque pues hay un chingo que escojan alemán para que salga cantando esa rola güey específicamente sí 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 está muy cabrón sí lo está haciendo muy bien son de los nexos que que lo están haciendo muy bien o sea yo creo que ese podría ese tipo de vitrinas son las que ayudan un chingo como al rap mexicano y en sí que expongan ese tipo de rolas porque hubiera sido un trap o lo que sea y lo que fuera era así o sea tenía que ser él en esa cuestión de de quienes están ahorita en pues en los tops ¿no? que están que están son referentes y han dado han dado mucho ¿verdad? han aportado mucho a la industria del rap mexicano sobre todo yo me emocioné muy cabrón yo no sé cómo lo hayas visto tú o sea en el primer momento que lo viste es algo yo también yo también lo vi o sea y y sientes eso ¿no? te sientes orgulloso ¿no? sí es el orgullo el orgullo de ver de ver los mexicanos hasta donde llegaron eso eso es es lo que nos nos motiva y y eso es lo más importante que que sigan representando que representen que representen y que lo lleven hasta donde se pueda o sea ya no ya no es tanto de que tengas que hacer colaboraciones ellos ya son esos güeyes o sea ese ese momento la verdad como tú dices o sea la representación y el orgullo que se siente la verdad sí está muy cabrón y qué chingón porque creo que sí te pone porque inclusive ves el ambiente güey ves todo cómo se vivió ahí en ese momento y ves a la gente sí ves súper prendida y todo está con madre que hagan eso todo el rollo güey yo la verdad o sea el chile sí es un momento donde literal yo lo vi y se me puso la piel chinita así como madre güey es como ver el himno es como escuchar el himno perdón de interpretado por tu artista favorito no dices no te mueve algo bien chingón es algo algo que lo han llevado muy lejos y aparte porque pues no sé güey hace años pues ni te imaginabas que el rap fuera de llegar y menos como como el rap así mexa a una vitrina de eso eso porque es que antes estaba así siempre etiquetado no siempre eran los mismos los mismos artistas del gabacho los que se robaban todo el espectáculo no y ahora ya nosotros ya podemos también decir que que los mexicanos están haciendo las cosas bien en cuestiones musicales si va para largo esto ojalá yo creo que si va para largo en cuestión de todo de todo la música los jóvenes ahorita están acaparando todo esto que está saliendo día con día somos que se están nutriendo de todo esto entonces pues va va a seguir va a seguir va a seguir va a seguir México siempre va a estar bien bien posicionado en esa en esa a lo mejor la selección mexicana no valemos verga pero al chile en la música ya es otro pedo ahí estamos más prendidos qué bueno qué bueno que tengamos una buena representación porque si no imaginas oye hermano ya para terminar qué sigue con Kira Kid proyecto cuál es la tirada qué viene para ti viene estoy estoy a nada de subir un trabajo musical que se llama The League Symphonies para que estén ahí al pendiente para que la banda lo pueda topar y para que lo puedan tener para que puedan escuchar y seguir este y seguir en contacto y seguir en sintonía con pues con la banda y que se siga sumando más banda para nuestro proyecto y para todos los proyectos donde nos puedan nos puedan ver colaborando también es ahorita es en lo que estoy trabajando estamos a nada de subirlo le he dado muchas largas porque he tenido muchas cosas que que de repente cambio a la a la mera hora soy muy perfeccionista en eso y y quiero quiero que suene exacto como quiero pero tampoco no me puedo tardar mucho y no me puedo hornear tanto un pastel no se puede entonces si estoy trabajando mucho en eso musical viene The League Symphonies es un material de cuatro episodios y empezamos con el episodio número tres espero que que a la banda le guste un chingo está nada de salir y para que puedan topar todos los episodios y ahí se puedan pues dar una idea de lo que estamos haciendo y pues seguir contribuyendo con la música con la música del rap mexicano que es lo que nos gusta un chingo y poder seguir haciendo más y poder llevar este hasta todas las plataformas posibles este este material estamos a nada de subirlo y eso es lo que ahorita estamos trabajando en cuestión de otras colaboraciones también con más raperos igual este también después vengo y te platico todo lo que está pasando o ya hablaremos de esos temas cuando cuando toque la oportunidad pero ya espero que cuando regrese ya que todo esté ahí en en las plataformas y ya poder dedicarle el tiempo a también poder opinar y escuchar el punto de vista de cada cada track ah mi hermano pues seguramente van a estar con madre de hecho en el estudio tenemos un gran fan está ahí no los voy a no los voy a mostrar porque nos quitan la monetización ya fue suficiente de ese pedo por favor no muchísimas gracias mi hermano gracias por la invitación y mucho éxito siempre sabes que estamos a la orden y muchas gracias por el espacio gracias aquí Adante por por tu espacio y por esta entrevista carnal y por esta plática más que nada para que sepan un poquito más ahí de nuestras cosas ¿no? de lo que nos gusta y que ahí comenten lo que quieran hermano no pues un gusto la verdad tener a alguien muy representativo de nuestra zona la verdad a mí es uno de los raperos que honestamente muchas de sus rolas me han gustado mucho y que les recomiendo ampliamente para que vayan a escuchar lo que ya está y lo nuevo y lo que ustedes quieran porque la neta si está muy rifado también vamos a poner acá este ¿dónde podemos encontrar tu material hermano? Killer The Kid en YouTube Killer The Kid en Instagram Killer The Kid en TikTok en todos lados Killer The Kid y acá lo buscaremos y se los ponemos por acá para que vayan y escuchen sus rolas que la neta es otro pedo muchísimas gracias a la gente que haya visto este episodio hasta este momento no se olviden de dejar su like de comentar suscribirse de ir a apoyar los proyectos de nuestros artistas invitados y agradecerle también a la casa de Dante porque siempre nos atiende en chanclas y yo soy muy feliz de verlo así de común muchísimas gracias gente nos vemos en el próximo episodio y dímelo ¡Gracias!